Para explorar esto más a fondo, si bien es cierto, en este presidencialismo se ha derrotado y se ha destruido la idea o el símbolo del tapado, del destapado, de la corcholata, de este acarreo político, creo que no es así en otras estructuras que se mantuvieron con esa idea durante mucho tiempo. Tú hace unos momentos decías, Paco, que no lo pudo aplicar bien Enrique Peña Nieto. Yo creo que no lo puedo aplicar bien porque no se lo dejamos. Porque en esa foto, a ver si fue primero la foto de Don David en la que sale con todos los gobernadores, que muchos de estos ya están en la cárcel. En esa foto hay cada fichita que no te cuento, mi querido Paco, ¿no? O sea, empezando por el que tiene la derecha, César Duarte, ¿no? O sea, hay tantos que están en la cárcel, tantos gobernadores pristas que hoy están en la cárcel. Yo creo que iba a ser verdaderamente imposible, imposible poderlos, pues no sé, señalar con el dedo, hacer este dedazo de alguna u otra forma. Esa por una parte. La otra parte es algo que hoy dio a conocer el presidente López Obrador y que ha dado a conocer en otros momentos de la mañanera. O sea, que a Peña Nieto, al fin y al cabo, lo pusieron como el payaso de las cachetadas. Peña Nieto, tú lo has dicho una y otra vez, es pues un imbécil, pero un imbécil criminal, que tuvo sus momentos, pues vamos, de absoluto, de absoluta mentalidad criminal. Que en efecto, quien habría estado detrás de los controles de esa nave era Luis Videgaray, pero que este, a pesar de ser un imbécil, sí era un criminal, ¿no? A lo mejor también desde esa parte podríamos pensar en que le hubiera sido un tanto difícil tener a algún sucesor. Se le atacó ya al final de su sexenio, se le abandonó al final de su sexenio, se lo confiesa al presidente López Obrador, le dice, yo los apoyé y ahora me tratan como el payaso de las cachetadas, ¿no? Me traicionaron ellos a mí y al fin y al cabo. Tal vez por eso no se pudo dar. Sin embargo, sí se podrá dar en los otros partidos. Y ayer el Monero Fisgón sacaba esta caricatura que me voy a poner Don David en pantalla, que me parece que es muy significativa, ¿no? De cómo es que las corcholatas de la oposición, pues sí están pensando que van a ser destapados a la antigüita, ¿no? Está muy interesante, ¿no? Como ven que ahí a Morena ya está con todo. Ellos dicen, y a nosotros estamos esperando a ver quién nos va a dar el dedazo, ¿no? Ahí lo plantean ahí, muy interesante. ¿Cómo ves, querido Paco? Esta parte de la oposición, una oposición que a lo mejor sí está esperando que se continúe con esta estrategia, este tratagema que en efecto no es determinada por las esferas del poder. Ah, sí, mira, Toño, ese es otro mensaje que manda el presidente. Lo que hizo ayer López Obrador, y ahora sí me remito otra vez a Adolfo Ruiz Cortines, es jugar domino. Sí, es jugar domino. Está acomodando las fichas de la sucesión como él quiere, sin ocultarnos nada. Ahí están, va a ser una encuesta, y lo que hace es decir al presidente, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, le dice, no, espérate. Marcelo, cuando avisa de su renuncia que se va a hacer efectiva, a partir del próximo lunes, llega bajo el brazo con una agenda propia. Uno, la encuesta, una sola pregunta, y dos, los debates. Y el presidente le dice, no, espérate, el presidente diseñó ese sistema para Morena. Y el presidente dice, claro, yo no me voy a meter, no me voy a meter, ¿por qué? Porque, pues eso es una cosa de Morena, pero en mis ratos libres puedo hablar sobre Morena. Y el presidente dice, así, la encuesta no va a ser una pregunta. Debates no va a haber, el presidente está interesado en que la gente, la gente sepa, le diga qué piensa de cada uno de los precandidatos. Él diseñó todo eso. Él es el líder moral, nos guste o no, o le guste a ellos o no, de Morena. Así que tiene algo que decir, y mucho, y ayer lo dijo, así que primero calma, después incluye a Manuel Velasco Coelho, e incluye al diputado Gerardo Fernández Noroña, y eso, eso le da una carta abierta para operar inmediato que fueron. Fernández Noroña fue a presentar su carta de solicitud de permiso. Hay que recordar, los legisladores no pueden renunciar a su cargo, a menos que sea un motivo de verdadera fuerza mayor. La salud es el más serio, el más importante, así que Gerardo Fernández Noroña es incluido formalmente entre todos los precandidatos presidenciales, y el presidente baja el nivel de confrontación, si pudiera ver, y los mete a todos, y lo mismo al Partido Verde, y además le da lugar a sus socios en la alianza. Ese es su lugar, estamos en igualdad de circunstancias, uno para el PBM, uno para el PT, aunque ya después tendrían que posicionarse el PBM y el PT, pero eso los pone a los socios igual, y el presidente lo que hace es adelantarse por si alguno de esos embaucadores de la iniciativa privada intentara acercarse, por ejemplo, a Manuel Velasco Coelho, y echarle un canto de sirenas ahí. Así que el presidente lo controla, lo dice bien, y dice, por aquí vamos. Ese es un mensaje poderoso para la oposición. Es decir, aquí todo está bien. En esta casa que es Morena, las cosas se van a hacer bien, y queremos saber qué piensa la gente. Así llegó él. El presidente no va a cambiar, confía en las encuestas, y son confiables. Mira, las encuestas de pronto son una herramienta científica, que no se vean, y que en algunas ocasiones algunas firmas encuestadoras manipulen sus técnicas o sus diseños de encuestas. Eso es otra cosa. Pero el presidente dejó ayer muy claro cómo va a ser, y dice, le lanza un mensaje a la oposición. Y esa oposición, tú tienes razón, Toño. Esa oposición todavía no sabe qué está pasando, y está esperando. No sabe qué está pasando porque estaba acostumbrada a que los manejaran. Estaba acostumbrada a que la manejaran. Entonces, ahora no tiene... ¿Qué está esperando? Que Claudio X. González, Gustavo de Hoyos Walter, decidan qué van a hacer. Nos están vendiendo un falso discurso triunfalista. Sí, pero ellos saben que están perdidos. Mira, saben que están perdidos. Saben que no tienen nada. Así que están esperando. Dicen que van a dar a conocer pronto. El presidente ya se les adelantó y puso en la mesa. Estos son los seis. De esos seis, pues, algo que me gustó mucho, Gerardo Fernández Noroña dijo, vamos a respetar. Entonces, el PB lo va a respetar, lo incluyeron, está respetando. Entonces, se rompen muchas cosas y la oposición sigue igual. No sabe para dónde. Está esperando a ver quién los destapa. Está esperando a ver quién le da luz verde para arrancar. Y no puede ser otro que Claudio X. González, que se ha destacado como un mal estratega. Hay que decirlo. Es un mal estratega político. Puede ser buen motivador para ellos porque los ha convencido de que van bien. Pero Claudio X. González es, en la historia de este país, el peor estratega político que hay. Hay que decirlo. ¿Cuántas elecciones ha ganado la oposición? Ninguna. Pero él sigue diciendo, ah, mira, votaron por nosotros. Nada más, mira, hay que ver las elecciones del Estado de México. La oposición dice, pues, nosotros sacamos más juntos, más votos. Si el PRI no hubiera ido, si que Morena, si Morena no hubiera ido con el PBM y con el PT pierde. Pues sí, pero hay que ver si el PRI hubiera ido solo. Por lo menos más de 500 mil votos tendría menos que Morena. Es decir, no le aguantaría un round al PRI. Así que Claudio X. González es muy mal estratega y piensa que nos vamos a tragar como niños. O que dándonos a tole con el dedo vamos a creerle. No, la verdad es que es mala estratega. No han ganado nada. Morena está gobernando sobre dos, dos o una veintena, dos decenas, iba a decir. Sobre una veintena de estados. Más San Luis Potosí que gobierna el Partido Verde. Así que ha ganado. Este país se ha vestido de guinda con la estrategia de Morena. Y por otro lado, la estrategia de Claudio X los lleva al desastre. Que no lo quieran ver es otra cosa. Mira, yo lo he dicho. ¿Por qué siguen aguantando a Marco Cortés y a Lito Moreno y a Jesús Zambrano si han perdido todo? Porque son una mafia. Llegaron como una mafia y se van como una mafia. ¿Qué tienen? ¿Por qué es tan atractivo ser líder del PAN aunque haya perdido todo? ¿Por qué es tan atractivo ser líder del PRD o líder del PRI si han perdido todo? Pues nada más hay que recordar que solo para este año, Toño, solo para este año, el PAN va a recibir más de mil millones de pesos de las prerrogativas oficiales. Mil millones de los que no tiene que dar cuenta nadie. El PRI va a recibir también más de mil millones de pesos. El PAN va a recibir como cien millones, más mil cien millones. El PRI va a recibir más de mil millones de pesos de los que no tienen que rendir cuentas a nadie. Oye, imagínate, imagínate el año próximo, año electoral, cuánto van a recibir. Y es dinero que se pueden robar con toda la tranquilidad del mundo porque además ya vimos como Alito, por ejemplo, chantajea a empresarios porque están ahí los audios, porque están ahí los textos. Chantajea a los empresarios. Es decir, son mil millones de pesos libres de paja y polvo para el bolsillo que son corruptos. Ya está documentado. No lo digo aquí, lo hemos dicho otras veces. Así que lo de lo que pasó ayer, Toño, tiene muchos significados, tiene muchos mensajes y hay que verlo de esa manera, Toño. Yo no sé quién decidió que sea Claudio X González el que amalgame el esfuerzo de los opositores. No sé quién dijo, oigan, este que es el presidente de la oposición, el que nos eche la mano con X o Y. Hay mucho trasfondo en el caso de Claudio X González. Por ahí se plantea la teoría de que este es un negocio, el negocio muy lucrativo de tener organismos en contra de López Obrador y que sea él quien administre esa lana. Estaba revisando, me parece que en varias revistas del ramo plantean que tiene en su haber unos 20 millones de dólares que en comparación con personajes como Carlos Slimo, como el mismo Germán Larrea y hasta si quieres salir en despliego. Pues es nada, ¿no? En comparación con ellos y que verdaderamente no sería un, pues vamos, un muy acaudalado representante de la derecha, sino simple y sencillamente un estafador que lo que está buscando es jinetearse la lana de las organizaciones que van en contra de López Obrador. Porque en efecto hay muchos empresarios que sí le apuestan a eso y el gobierno de Estados Unidos ya se comprobó, no vamos, no el gobierno per se, pero una célula del gobierno de Estados Unidos, USAID, aporta a estos organismos en los que él se aventaba unos salarios fantásticos, por ejemplo, ¿no? Ese por un lado. Por el otro, hay que pensar en que es un hombre bebé, ¿no? Lo he dicho aquí un par de veces, un hombre bebé al que le han hecho todo en su vida y que cree que pues todo se lo, todo le puede salir pagando de algún tipo de lana o con algún tipo de contacto. Todo lo que ha hecho él en la vida ha sido gracias a sus contactos, gracias a su papá, gracias a su fortuna. Bueno, que no es, no es incalculable como la de otros muy multimillonarios, pero gracias a eso. Insisto, no sé a quién se le ocurrió que él sea quien amalgame el esfuerzo de la ultraderecha mexicana. O sea, les está resultando muy, muy mal este, este caso. Y en todo, en todo caso, querido Paco, le apuestan al fraude. Ya para cerrar, le pido al equipo que nos grave, te quiero compartir una nota que salió ayer en el periódico español El País y que firma Cédric Raciel, en el que habla de las casillas zapato, en la que la organización de Claudio X González obtuvo nueve de cada diez votos del Estado de México y Coahuila. Es una investigación en la que el periódico El País exhibe cómo es que el PRI hizo fraude con esas llamadas casillas zapato. Déjame, te comparto la primera parte de este reportaje que hace Cédric Raciel para que lo podamos analizar. Dice, en la elección del pasado domingo en el Estado de México y Coahuila, hubo casillas con más votos que personas registradas para votar y otras donde casi todos los sufragios fueron para los candidatos a la gubernatura de Vapor México, la alianza formada por el PRI, PAN y PRD, según las bases de datos del programa de resultados electorales preliminares de los estados. Esas casillas representan una votación por lo general anómala. Tales urnas reciben el nombre en el argot político mexicano de casillas zapatos por estar como hechas a la medida de un partido o candidato. Aunque también hubo urnas con votaciones atípicas que favorecieron a Morena, fueron muy menores en comparación con el caso del bloque PRIista, de acuerdo con los datos del PREP, el sistema informático, que captura los sufragios asentados en las actas de cada centro de votación y que constituye el conteo preliminar más confiable tras una...